Música Continuamos en Upanoticias edición mediodía y hoy les presentamos la nota de esta edición justamente sobre el tema de la inseguridad Hoy presentamos al programa Conjunto de Naciones Unidas para la Seguridad Ciudadana que es un aliado con la ONG CDEPAS Norte que busca pues a través de esta iniciativa promover un enfoque preventivo generar la prevención y una a la vez un enfoque holístico en este problema que a todos los trujillanos y el Perú nos inquieta Entonces adelante con la nota del día El problema de la inseguridad ciudadana y la violencia que vivimos en nuestro país y en específico en Trujillo es el resultado conjunto de factores sociales, económicos y políticos Para afrontar esta problemática es necesario contribuir al diseño de estrategias que comprometan a diversos actores y sectores de nuestra sociedad En este marco, hoy conoceremos el programa Conjunto de las Naciones Unidas para la Seguridad Ciudadana un proyecto que elabora en alianza con la ONG CDEPAS Norte y que tiene como finalidad promover el enfoque preventivo y holístico de seguridad humana principalmente en tres distritos de la ciudad de Trujillo Estos son Florencia de Mora, la Esperanza y el Porvenir a fin de fortalecer la seguridad humana y la seguridad en general de la comunidad mediante el impulso de la coexistencia pacífica Este tipo de proyectos se desarrollan para mejorar la calidad de vida de la población La promoción de espacios de diálogo, consulta, intercambios de opiniones y conocimientos sobre los problemas de la delincuencia, violencia de género y violencia juvenil contribuyen directamente a este objetivo Para ampliar sobre la importancia que tienen estas iniciativas y estos esfuerzos que hace la sociedad civil, entidades extranjeras y también las autoridades locales nos encontramos en vivo y en directo aquí en el set de UPAU Noticias edición mediodía con el coordinador del programa, el señor Carlos Silva Bienvenido a UPAU Noticias y con una de las expositoras, las facilitadoras de este programa, ese taller que se está desarrollando como es la socióloga María Isabel Remy Citanovic, bienvenidos a UPAU Noticias Gracias Buenas tardes Buenas tardes Para que nos informen por favor, en su calidad, el señor Carlos Silva, de coordinador Este programa, específicamente, cuál es la razón de ser y cómo se está desarrollando en nuestra localidad El programa conjunto para la seguridad humana es una iniciativa de las Naciones Unidas que tiene por finalidad fortalecer las capacidades de instituciones públicas y privadas En este caso, estamos trabajando directamente con las municipalidades del Provenir, Florencia de Mora y de La Esperanza Y la intención es que podamos desarrollar de manera colectiva estrategias, mecanismos para afrontar el tema de la inseguridad ciudadana pero con un enfoque holístico, integrado, que es el enfoque de seguridad humana Y al respecto, durante la pausa justo conversábamos esta inquietud y ahora quisiéramos para que el público conozca la señora socióloga María Isabel Remy es diferente cuando conversamos de seguridad ciudadana y seguridad humana son dos contextos diferentes, ¿no? ¿En qué se diferencia uno de otro y cómo abordarlo eso en diferentes contextos? Bueno, cuando hablamos de seguridad ciudadana normalmente nos estamos refiriendo a los temas de violencia, de delincuencia de violencia personal, digamos, ¿no? Y su tratamiento, la manera de controlarlo es más directamente policial, judicial, etc. Cuando hablamos del enfoque de seguridad humana de Naciones Unidas estamos tocando, incorporando el tema de la seguridad ciudadana al interior de un conjunto de otros factores de riesgo que amenazan la seguridad de las personas Como por ejemplo, ¿cuáles serían esos? Por ejemplo, la violencia de género, es decir, la violencia contra la mujer o la violencia contra los niños situaciones de pobreza muy extrema en contextos urbanos situaciones de abandono hay inseguridad incluso a nivel de las familias en cuanto a los alimentos que consumen La idea es buscar proteger con el concepto de seguridad humana proteger el conjunto del núcleo de vida familiar de manera que la familia y las personas tengan un desarrollo más libre y más equilibrado En esa medida, muchos de los proyectos por ejemplo, que logramos que vayan armando vayan proponiendo tanto las organizaciones de la sociedad civil como funcionarios municipales son proyectos muy interesantes sobre cómo lograr, por ejemplo apoyar a los jóvenes para no caer en la delincuencia y entonces, usted sabe los jóvenes salen del colegio temprano en secundaria, a la una, a las dos de la tarde y van a sus casas y sus padres normalmente no están están trabajando son horas en las cuales esos jóvenes son vulnerables pueden, digamos, ser objeto de captación de pandillas, etc. Están expuestos ellos a ser presas fáciles Entonces, claro, por ejemplo ayer las señoras habían preparado un proyecto muy bonito sobre cómo dar atención a los jóvenes unas tres horas después del colegio con una serie de actividades tanto de desarrollo personal artísticas, culturales, deportivas que son cosas que a los jóvenes les importa cómo ir orientando hacia el trabajo hacia actividades productivas o con una capacitación para empresa para que los jóvenes vean un futuro ¿no? Claro que los jóvenes estén ocupados Exacto, estén ocupados estén supervisados ¿no es cierto? no estén en la calle y estén trabajando su futuro a mí, por ejemplo eso como iniciativa sí de un grupo de señoras que estaban en el taller fue muy interesante como eso, entonces la discusión de seguridad humana permite que las personas las autoridades, etc. saquen ideas así que no son caras que no son terribles que las podría implementar una municipalidad y podrían colaborar a este ambiente de seguridad Claro y que parten del hogar ¿no? porque son justamente en el núcleo de la familia que debería desarrollarse más ese tipo de trabajos para que ya no tengamos que estar tratando de buscar otras iniciativas fuera, como usted lo ha dicho de carácter policial militar para contrarrestar la inseguridad ciudadana Exacto se trata de complementar lo que sí bueno, hay una acción que es policial que es judicial pero que diferentes organismos de gobierno podrían complementar de manera coordinada entre ellos con organizaciones ayer lo que preparábamos por ejemplo era si las señoras que van a presupuesto participativo podían presentar una iniciativa de seguridad humana y salieron cosas muy muy interesantes ¿no? esa de los de los adolescentes luego si podía haber una preuniversitaria para porque claro jóvenes también que terminan el colegio no saben qué hacer y las academias son muy caras las academias son muy caras para entrar a la universidad nacional por ejemplo es caro entonces bueno podría haber un apoyo municipal no es muy caro y también eso salió salió como combatir digamos con las familias una gran campaña para combatir dengue y colaborar a la seguridad sanitaria de las familias ah un apoyo claro eso que es bien importante que lo pensamos pocas veces y ha salido mucho entre las señoras el día de ayer en la esperanza y el mes pasado con los funcionarios también que son los centros de atención a mujeres víctimas de violencia familiar porque una mujer víctima de violencia va a denunciar al esposo a la comisaría y luego tiene que volver a la casa y está en bastante riesgo está expuesta a más peligro así es está expuesta a más riesgo entonces muchas mujeres no quieren denunciar porque tienen miedo luego al volver a su casa que las vuelvan a agredir y en cambio acá hay toda una estrategia de centros de atención que apoyan a nivel policial a nivel médico pero también a nivel de autoestima personal de capacitación etc. la idea es lograr una sociedad más sana muy bien señor Silva coméntenos ese taller que han iniciado y que se van a replicar en tres distritos en la esperanza en el porvenir en Florencia de Mora ¿qué excepciones comprenden? ¿en qué consiste el taller? tenemos en los foros que estamos realizando en esta última fase tenemos cuatro temas específicos el primero es la prevención de la inseguridad ciudadana pero con propuestas participativas trabajar con el colectivo y levantar iniciativas el segundo tema es derechos humanos liderazgo y ciudadanía porque el tema de la seguridad ciudadana hay que verlo en un contexto de ciudadanía y democracia también y fuertemente trabajar el conocimiento de nuestros derechos como ciudadanos tercer tema violencia de género y derechos humanos porque nuestros índices nos dicen que la violencia contra la mujer y las niñas es bastante elevado entonces necesitamos hacer un trabajo específico en ese tema y finalmente tenemos un tema de participación de la mujer en la toma de decisiones que precisamente es el trabajo en donde organizaciones de mujeres de jóvenes en general las organizaciones deben conocer la posibilidad de llevar propuestas a presupuestos participativos o de intervenir en espacios de gestión pública y poner estos temas directamente en mesa en agenda local y regional ¿qué debería hacer el ciudadano que de repente nos está viendo a través de UPAO Noticias para participar en esta actividad? ¿hay algún requisito? ¿es una convocatoria abierta? ¿dónde se realiza? ¿cómo se ha hecho la convocatoria para poder participar? en esta última fase de foros dirigidos a sociedad civil básicamente a organizaciones hacemos más bien la convocatoria que participen las diferentes organizaciones de jóvenes de mujeres juntas vecinales organizaciones de barrio pueden participar y población en general también está previsto esta semana estamos trabajando el día martes todas las tardes de martes miércoles y jueves martes en la esperanza a partir de las doce y media de la tarde ahora hablamos del próximo martes claro este martes lo hacemos este y la próxima semana martes es en en la esperanza ya lo han hecho el día de ayer y lo haremos también la próxima semana el próximo martes en la esperanza miércoles en Florencia de Mora lo haremos hoy y también el próximo miércoles en el último taller y el día de mañana jueves en el porvenir correcto ¿en qué lugares son? ¿en qué escenario para que el público pueda dirigirse y saber y los horarios por favor? en la esperanza lo estamos haciendo en el auditorio del observatorio de seguridad ciudadana ubicado en la panamericana y a media cuadra del cenate en Florencia de Mora la municipalidad tiene un auditorio ahí en el mismo local de la municipalidad en la plaza de armas y en el porvenir en el auditorio de la casa de la cultura es un auditorio bastante amplio y tenemos una participación de entre 50 y 100 personas en cada vez muy bien entonces agradecemos su presencia en UPAO Noticias que importante que la ONU en conjunto con CEDEPAS Norte y las municipalidades estén preocupadas en ir progresivamente combatiendo esta problemática que a todos nos inquieta tanto en el aspecto de la inseguridad en las calles en la vía pública como también nuestra seguridad como seres humanos el desarrollo humano que es tan vital para poder vivir en una sociedad donde se respeten los derechos y las oportunidades gracias por su presencia estuvieron con nosotros aquí en UPAO Noticias el señor Carlos Silva coordinador de este programa de la ONU para el programa conjunto y la socióloga María Isabel Remi regresamos pausa y estamos en UPAO Noticias edición mediodía y Gracias por ver el video.